Archivo Sofri Estación Santa Marta del Trollebus Elevado El 29 de octubre de 2022 observamos en el CETRAM de Santa Marta la excavación de los pozos donde posteriormente se colarán los pilotes. En el área de excavación se observa maquinaria pesada como perforadoras y grúas. Gran parte del frente de obra es ocupado por los armados de varilla que formarán el acero de refuerzo de los pilotes. En el área de excavación se observa maquinaria pesada como perforadoras y grúas.